Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex, Iónico, y hoy vamos a hacer un vídeo diferente. Abrimos una nueva sección de ayuda a YouTubers en nuestro canal que iremos intercalando con la temática habitual. Hoy vamos a ver cómo hacer un banner o una cabecera para el canal de YouTube. Lo vamos a hacer desde el ordenador con el programa Photoshop. Si no lo tienes instalado, puedes descargar el programa de evaluación desde la página de Adobe. Vamos a dejar en las notas del vídeo todos los enlaces. Uno de ellos es el de la página de soporte de Google, donde figuran las medidas mínimas y máximas. Pero lo más sencillo es descargar la plantilla Channel Art, donde figuran todas las medidas de los dispositivos. Lo primero que necesitamos es descargar la plantilla Channel Art Template. Una vez descargada, se descomprime y abrís el archivo PSD. Se os abre Photoshop, donde nos aparecen las dimensiones del área de cada dispositivo. La grande es para la TV, como veis aquí, con un tamaño de 2560 x 1440. La del medio del todo es el área que se va a visualizar en los dispositivos móviles. La siguiente la tablet y la siguiente el ordenador. Tienes que tener en cuenta que en este apartado que vemos aquí va a aparecer el icono de tu canal. Y en la parte de la derecha del desktop aparecerán los enlaces en caso de que los tengas. Por ejemplo, en nuestro canal vemos que nos aparecen aquí. Por lo cual, si pones algo en esta parte, tienes que dejar un espacio por una parte de abajo. Nosotros tenemos uno creado. Vamos a abrirlo. Como veis aquí, si mostramos la carpeta de las capas de la plantilla de YouTube, se pueden ver las áreas que hemos modificado a nuestro gusto. Este video lo creamos para que veáis las áreas de la plantilla, pero aquí entra en juego vuestra creatividad. Yo os voy a dar un ejemplo muy simple teniendo en cuenta que no soy diseñador gráfico. Lo primero que necesitamos es una imagen grande para ponerla de fondo. Si tienes un canal de juegos, puedes buscar por Google una imagen de tu juego favorito. En mi ejemplo voy a crearla para el grupo musical al que pertenezco como bajista y vocalista, la podemos arrastrar desde el escritorio. Este soy yo. Y vemos que tiene unas dimensiones desproporcionadas por los lados. Así que vamos a agrandarla arrastrando las esquinas. Os recomiendo mantener pulsada la tecla set mientras arrastramos para guardar las proporciones. Y ahora gracias a la plantilla podemos ver las áreas en las que se va a ver en cada dispositivo, por lo que podemos modificarlo a nuestro gusto. Una vez colocada la imagen, pulsamos el botón de aprobar en la parte superior y le vamos a escribir algún texto. Seleccionamos el icono de la herramienta de texto horizontal y le podemos escribir el nombre del canal o cualquier otra cosa. Luego le podemos cambiar el tipo de letra, tamaño, color y demás opciones en la parte de arriba. Yo lo voy a dejar como está para no alargar el vídeo, pero tenéis que darle doble clic en la capa de texto de la parte de la derecha y podéis jugar con el diseño. Podéis añadirle por ejemplo algunos iconos de las redes sociales la parte de los lados. Yo en este caso le voy a dar un efecto gaussiano solo a la zona de TV, por lo que selecciono la capa de la imagen de fondo. Con la herramienta de marco rectangular selecciono la zona del desktop y pulso botón derecho seleccionar inverso. Y así quedan seleccionadas solo las partes que me interesan. Y para darle el efecto vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y lo voy a dejar más o menos en 16 píxeles de radio y pulsamos OK. No obstante luego le podemos modificar el filtro en el apartado de capas y desmarcar la visualización de la capa para ver cómo queda. Pero le voy a dar más opacidad. Yo en este caso tengo una imagen con el nombre del grupo que voy a trasladar a la otra plantilla por lo que duplico la capa y selecciono la plantilla en la que estoy trabajando para que me la ponga allí. Como en la cortina del fondo ya figura el nombre del grupo puedo dejarlo solo para la TV en la parte superior o inferior. En este caso voy a dejarlo abajo. Aunque le voy a dar un efecto a la capa, si queréis hacerlo vosotros podéis hacer doble clic a la derecha de la capa o pulsar el botón derecho sobre ella y seleccionar opciones de fusión y después modificarla a vuestro gusto. Una vez finalizado recordar desmarcar la visibilidad de la carpeta de la plantilla. Luego guardamos el proyecto en formato PSD por si más adelante decidís hacer algún cambio en alguna capa, para ello pulsáis archivo, guardar como y le podéis dar cualquier nombre y seleccionar el sitio del ordenador donde guardarlo. Después pulsamos archivo, guardar para web y os recomiendo guardarlo como JPEG para que no pese mucho ya que es recomendable que el tamaño sea de 4 megas o menos. Mantenemos las proporciones del tamaño y lo guardamos en cualquier parte del ordenador. Después nos vamos a YouTube, seleccionamos las tres barras, entramos donde pone mi canal y si no tuviésemos ningún banner nos dará la opción de añadir cabecera del canal en la parte superior. Y si ya tenemos una pulsamos sobre el icono de edición, editar cabecera del canal, arrastramos la imagen y podemos ver como quedaría en los diferentes dispositivos. Y si estamos conformes pulsamos el botón de seleccionar. Y bueno, ¿qué? ¿No vas a decir nada, Nico? Sí, claro, Alex. Esperamos que os haya servido de ayuda el vídeo. Recuerda pulsar like y en el próximo vídeo que haremos de YouTube explicaremos cómo quitar el fondo utilizando el efecto croma. Así que no te olvides de suscribirte para recibir nuevas notificaciones. Como siempre, os mandamos un saludo, nos vemos en el foro o en el próximo vídeo. Hasta luego.